Saludos mi gente, buenas noches a todos los fanáticos que me siguen fielmente en mi página, la página Rafael Caravaggio, el padrino del deporte. Hoy, una gran pelea tuvo José Pedraza en su segunda defensa del título de 130 de la IBF. Fue una pelea donde Smith vino a pelear desde el primer asalto, pero Pedraza fue mucho más efectivo y conectó muy buenos golpes. Su rapidez fue algo hoy muy espectacular, una pelea muy competitiva donde Smith se ejempló lo máximo para poder llevar este título, pero no pudo lograrlo. Realmente, José Pedraza fue mucho más efectivo, fue mucho más superior y fue mucho más rápido que su pelea anterior frente a Sherry. Así que su esquina de Pedraza trajo un plan súper para esta pelea. Me imagino que fue debido a primera defensa frente a Sherry, donde la pelea fue muy pareja realmente y no se vio como un plan que se trajo mayormente un plan C, un plan D, ya que Sherry vino a pelear y vino a hacer una pelea muy fuerte, pero como que era Pedraza, supo ajustarse. Para esta pelea, frente a Smith, hicieron todos los ajustes necesarios y salieron un gran plan de pelea. Espada trabajó muy bien en la esquina y su equipo muy bien. Pedraza se había confiado, un rival donde supo conectar buenos golpes, su rapidez fue muy efectiva esta noche y de verdad que Pedraza está preparado para los grandes retos y te puedo decir más hasta para unificar su propia división. Así que sin duda, felicitamos mucho a José Pedraza por su gran defensa, su segunda, el título, a 130, así que le deseamos mucho éxito y para adelante. Miren, esperen más de esto. Dios me los bendiga.